8 de septiembre de 1991, Estadio Municipal de Pérez Celedón, una cita con la historia. Final de la segunda división, Pérez Celedón contra el Carmen de la Abuela. El primer juego había terminado con ventaja de dos goles para los erizos. Todo se definía ese domingo, 8 de septiembre de 1991. Pérez Celedón con Solórzano, Garro, Campos, Soto, Sojo, Brown, Wilson, Calvo, Valenciano, Solano y Davis. Didier, el zorro Castro en el banquillo. El comienzo del juego con un estadio completamente repleto. El Carmen con un joven llamado Wilmer López en su formación tocó la puerta, pero dos posiciones prohibidas evitaron la celebración de los visitantes que hubiese sido catastrófica. Pero ese día la fiesta era generaleña. Álvaro Wilson, el 32, marcó el primero. Así terminó la primera parte de aquel domingo al mediodía. En el descanso nadie se movió de sus asientos. Con el comienzo de la segunda parte también apareció la figura de Marvin Solórzano, el portero de los generales en ese domingo de ascenso. Son recuerdos muy bonitos, muy agradables. A Dios gracias tuve la dicha y bendición de formar parte de un gran equipo, no tanto de deportistas y atletas, sino también como seres humanos, grandes personas. Un gran cuerpo técnico, una gran junta directiva liderada por el finado Tureña. En el segundo tiempo vino un momento dramático al minuto 66. Mano en el área del Carmen, penal para Pérez Celedón. El señalamiento se celebró como que fuera un verdadero golazo. Rafael Gualiz Solano, el encargado de poner el segundo. Locura completa en el estadio municipal. Dos a cero para los locales, empate en el global. Díder El Zorro Castro pedía el apoyo de la gente. Faltaba un gol y quedaban solo 10 minutos. Y llegó el tercero a los 90 de acción. Víctor Nashon provocó la locura en ese escenario. La fiesta era de Pérez Celedón. La gente se metió a la cancha, los jugadores se subieron a la malla. Tres a cero, faltando solo un minuto para el final. El Pérez era campeón de segunda y estaría en primera. Se entraron el equipo toda, toda la semana. Nos tuvieron en La Palma, un pueblito muy bonito de Pérez Celedón. Nos concentraron. Se trabajó plenamente en el objetivo, que era ser campeón. Y a Dios gracias, pues se consigue. Le dimos vuelta al marcador, ganando allá en Pérez Celedón un tres a cero. Fin del juego, celebración total, locura completa. Una fiesta en la cancha. Según los periódicos de la época, 1890 aficionados llenaron el estadio municipal ese domingo. Dejando la recaudación en aquel 1991 de 787.700 colones. Los periódicos al día siguiente destacaron la hazaña. Con ese ascenso, Pérez Celedón tenía dos equipos en primera tras el ascenso, tiempo antes de General Eña. Fue así como 28 de septiembre del mismo año, se fusionaron los dos equipos para darle luz a la Asociación Deportiva Municipal de Pérez Celedón. 26 años de trayectoria continua en primera división que comenzaron en ese 1991. 26 años que se conmemoran este 8 de septiembre de 2017. 27.